Ok, cuidado Longuito, toma la ventaja Ahora toma la ventaja ¡No me atrecen! ¡Llega! Ok ¡Oh, mamamia! ¡Pero vamos Mario, apurate! ¡Que pierda Luigi, que pierda, que pierda, que pierda! ¡Que pierda, que pierda, que pierda! ¿Por abajo era? No lo creo, no lo creo ¡Pero por supuesto me demoro! ¡No! ¡No me salto! Pero no importa, no importa El lag ataca, el lag ataca No, ya voy último ¡Nos la jugamos! ¡Nos la jugamos! Y no tomé el checkpoint, GG señores GG, voy por abajo, me la voy a jugar Ya, a ver aquí que hay No me digas ¿Es un atajo? Soy grande Y acá termina el video señores, vamos Todos juntos ¡Wiii! Es que a veces uno tiene que ir a lo loco nomás A lo loco Pero a nivel me gustó Me gustó Espero que les haya gustado mucho este video Y apoyen con esos likes más poderosos que puedan dar Para más videos así ¡Nos vemos en alguna otra aventura! Adiós ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!